Voy si son y yo lo inés, opramando sándwichera, PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la ciencia para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacéis miembros del canal tendrán ventajas exclusivas. Como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Y muchísimas gracias de verdad de corazón a José López por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. La verdad amigos es que tengo los mejores suscriptores que un youtuber puede tener. Ahora sí amigos, empezamos con el vídeo y atentos amigos, atentos amigos, porque se viene algo muy gordo. Hace poco Microsoft registró el nombre de Xbox Series XS. Pues bien amigos, después de esa información tenemos nueva información a respecto y atentos, porque el nombre de Xbox Series XS sería nada más y nada menos que el nombre de una nueva videoconsola de Microsoft. Y en este caso sería una videoconsola portátil. Sí amigos, parece ser que por primera vez en su historia Microsoft quiere lanzar su primera videoconsola portátil al mercado, la cual llegaría a finales de este mismo año, 2021. Conjunto Halo Infinite. O sea, una auténtica pasada señores. Pero es que atentos amigos, porque según la información parece ser que la nueva Xbox Series XS tendría a nivel de potencia, se acercaría a la videoconsola de Xbox Series S, vale, tendría la misma potencia que la consola de sobremesa, la menos potente. La cual amigos, también tendríamos capacidad para ponerle y ampliarle tarjeta de memoria a la videoconsola. Lo cual amigos, eso hace que esta nueva Xbox Series XS sea una videoconsola bastante apetecible para los usuarios que tantos hemos ansiado tener una nueva videoconsola portátil. Y en este sentido, Xbox Series XS estaría diseñada para el Xbox Game Pass y sobre todo también para el X-Craft. Obviamente esta videoconsola no tendría lo que es en tema, no se le podría insertar discos de ninguna manera, ni tampoco se le podría poner cartuchos, sino que sería una consola todo digital. La cual estaría ambientada sobre todo para el Xbox Game Pass y también para el tema del X-Craft. Y la verdad amigos, es que es una muy buena noticia el hecho de que Microsoft por primera vez en su historia quiera lanzar una videoconsola portátil. La cual, sinceramente, a mí lo que es el diseño, vale, el que estamos viendo ahora todos juntos en la imagen esta, me encanta. O sea, me parece un diseño súper mega rompedor. Y un diseño realmente que se nota que los materiales son muy buenos. Y sinceramente, además, todo apunta a que esta videoconsola costaría el mismo precio que la Xbox Series S. O sea, sí, 299 dólares. La verdad amigos, es que esto aún no es nada oficial, sino todo esto se está comentando. Pero la idea, sinceramente, no la veo muy alejada. Al que Microsoft sí pudiera sacar una videoconsola portátil. Y el hecho de que, teniendo en cuenta que Nintendo no tiene competencia en ese sentido, solamente está Nintendo Switch. Que es una consola de sobremesa. Pero también recordemos que tiene funciones de portátil. Entonces Microsoft, digamos, que sacaría esta videoconsola pues para que Nintendo no estuviera sola, ¿no? En el mercado de las consolas portátiles. Entonces, veremos a ver si al final Microsoft lo hace todo esto oficial. Pero desde mi punto de vista, creo que a ningún usuario de Xbox, ¿vale? Le parecería mal que Microsoft sacara una videoconsola portátil para finales de 2021. La cual pudiéramos jugar en esa videoconsola portátil a Halo Infinite. Sería algo impresionante. Y la cual, ya os adelanto, que es esta videoconsola. Al final se hace raridad. Y sale al mercado, yo seré el primero que me compre esta videoconsola. Siempre he deseado tener una consola portátil de Microsoft. Imaginaros poder disfrutar todo el catálogo del Xbox Game Pass allá por donde vayas. Por la calle, en el parque, cuando vayas de viaje. O sea, realmente, creo que sería una videoconsola la cual tendría muchísimo éxito. Y no solamente porque podríamos disfrutar de los videojuegos de Xbox, sino porque obviamente tendría todas las aplicaciones como por ejemplo para ver Netflix, HBO, Disney Prax y muchas más como Amazon Prime Video. Para escuchar música con Spotify, recordemos que Microsoft siempre está regalando meses y promociones junto al Xbox Game Pass Ultimate. Así que esperemos nuevas informaciones sobre Xbox Series XS. Y esperemos que al final sí sea una videoconsola portátil. El sueño de todo usuario de Xbox. Para saludar a todos los miembros del canal, sin antes agradecer de verdad, de corazón, todo vuestro apoyo y cariño que me estéis dando siendo miembros del canal. Empezando por... También tenemos a... ¡Vamos! 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 Y Gabriel Escalante, saludados todos los miembros del canal.